Mediante el trabajo de las Smart Cities, hemos recibido un reconocimiento desde un portal que se llama Inspírame, donde se miden distintas políticas y acciones que han tomado los gobiernos locales dentro del contexto de la pandemia del COVID-19. Desde la Municipalidad de Gozoya, bueno, además del trabajo de la Unidad Sanitaria Móvil, dentro de esta situación se reconoce los beneficios impositivos para las pequeñas y medianas empresas que desarrolló la Secretaría de Economía, el trabajo de la Dirección de Bromatología respecto a la producción de alcohol sanitizante y el curso de buenas prácticas COVID que desarrollamos junto a la Universidad de Tierra del Fuego y la Coordinación de Epidemiología que depende de la Secretaría, donde hemos logrado ya capacitar a más de 6.300 vecinos de manera efectiva y medible con el curso online. Así que estamos, bueno, primero muy orgullosos y muy conformes con este reconocimiento que nos pone de nuevo, pone a la ciudad y a la gestión del Intendente de Voto como un ejemplo y una posibilidad de mirar nuevas prácticas y nuevas maneras del desarrollo de la política pública en los gobiernos locales. El curso todavía continúa online, ¿dónde lo puede hacer la gente que quizás no ha interactuado con esta iniciativa? El curso está de manera online en el portal de cursos.untdf.edu.ar que es un portal gratuito, no consume ningún tipo de datos para que nuestros vecinos lo puedan hacer. Hemos actualizado el curso con la burbuja y el quinto módulo y a su vez estamos actualizando una sexta etapa donde se van a ir adecuando los protocolos y los cuidados que debemos tener hasta la fecha. Así que sigue estando online, obviamente, y va a seguir estando y invitamos a todos los vecinos a que participen y se puedan capacitar. ¡Gracias!